Esa pregunta está difícil, pero no, Ana Kari, mira, yo soy una mujer que estoy completamente enamorada en todo el sentido de la palabra y siento que en el amor se vale todo, absolutamente todo. A mí me encanta sorprender a mi pareja, me encanta que cuando yo llegue con un detalle o algo para él, la sorpresa sea tal, que pues quede más semana enamorada y flechada, o sea, no sé, me parece que la sorpresa es lo mejor, los detalles, no solamente materiales, sino intangibles. Eso es muy importante. Pues seguro muchas colombianas están de acuerdo con usted, porque bien dicen por ahí que en el amor y en la guerra todo se vale. Y en La Cara Oculta, la nueva película protagonizada por Martina García, que estará próximamente en todas las salas de cine del país, descubrimos que el amor no tiene límites. El búnker es un lugar aislado de todo. Pronto llegará a las salas de cine del país la película La Cara Oculta, dirigida por Andy Weiss y protagonizada por Martina García. Clara Lago y Queen Gutiérrez. Esta historia es un sexy thriller que explora los límites del amor, los celos y la traición, donde un atractivo director de la orquesta filarmónica y su novia parecen estar muy enamorados, pero cuando la mujer empieza a dudar de su fidelidad, desaparece sin dejar rastro. El afligido hombre buscará consuelo en su música, como en los brazos de una hermosa camarera, para olvidar a su verdadero amor, pero el pasado no lo dejará vivir. Yo creo que es un fantasma. Si usted quiere descubrir lo que son capaces de hacer las mujeres por amor, no deje de ver La Cara Oculta. Es la ola maestra de mi marido, es lo más oscuro secreto. Se ve absolutamente interesante. A mamá tómate la sopa, le fue completamente bien en las salas de cine del país, así que esperamos que a esta película también le vaya muy bien y ustedes se antojen. Y a esta hora de almuerzo les tenemos un súper...